oye Alejandro Zúñiga en vivo Cristian Nodal se fue a terapia ahorita les contamos por qué tunden a Eugenio Derbez en las redes sociales por unos comentarios sobre Alessandra Rosaldo demandan a Pati Chapoy, Ayayay, Ley del Hielo para Laura Bozzo en Venga la Alegría y Corrida Irina Baeva de Aventurera. Iniciamos. Lo mejor que me ha pasado, lo que tanto había esperado, me llevó contigo, en el fondo lo sabía, pero cuando te tenía no te vi. Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a la información del mundo del espectáculo, como siempre me da muchísimo gusto recibirlos hoy viernes, que no vamos a cerrar semana porque mañana hay programa, pero bueno, también me da mucho gusto recibir en vivo a Edwin Palencia de confesiones de famosos. Hola, Edwin. Hola, hola, Alexito, ¿cómo estás? Mira que nos pusimos de acuerdo con la camisa. Sí, ¿te has fijado que a veces nos ha pasado y que nos pongamos de acuerdo realmente? Sí, se los juro que no sabíamos que íbamos a traer la misma camisa, justo me acabo de meter a Cal en vivo. Buenas tardes para todos los faranduleros también. Oye, mucho de qué hablar, así que vayan dándole me gusta a este video, vayan compartiendo, el programa va a estar buenísimo, 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 controversial y ya lo saben, es momento de manifestarse a través de los comentarios. Oye, vamos a arrancar porque acabo de ver unas declaraciones de Cristian Nodal en España, donde pues se encuentra promoviendo algunos de sus conciertos que dará, hay que recordar que está de gira por aquellos lugares de Europa y resulta que estaba contando que a él la verdad es que le dolió muchísimo lo que se decía de su persona en redes sociales hace dos, tres años. Yo supongo que cuando terminó con Belinda, cuando empezó a tatuarse mucho más, te acuerdas toda esta controversia también con J Balvin y todo lo que se dijo en su momento y parece que esto lo mandó a terapia, esto le perjudicó muchísimo emocionalmente hablando. Él cuenta que le tomó más de un año poder superarlo, le daba mucha ansiedad lo que se decía en redes, lo que escuchaba, lo que decían de él y pues llamó, me llamó mucho la atención porque aparte, pues imagínate hoy que se le vino otra avalancha encima que creo que es más fuerte que la de Belinda. Creo que esto fue más fuerte todavía en aquel momento, porque en aquel momento siento que se le ponía un poco más en plan víctima, por así decirlo, porque de alguna manera la villana, la rubí, la Teresa, para la gente muchas veces fue Belinda, ¿no? Y ahora era al revés, ahora él es el Don Juan, el que se aprovecha, el que engaña, el que según las redes sociales. Pues mira, es que a veces la gente no dimensiona lo complicado que es para una figura pública ser juzgado todo el tiempo, ¿no? Y sobre todo ellos que masivamente se les vienen estos momentos de mucha polémica, porque no es lo mismo que tu tía La Cuquita vaya y ponga un no me gusta en tu comentario y te diga algo y ya, y entonces te alteras a que miles o millones de personas opinen sobre ti, sobre tu cuerpo, sobre tu cara, sobre tu forma de ser, sobre cómo cantas, sobre cómo hablas, sobre quién eres. Exactamente. Y mira que ahora que ha pasado todo esto con Ángela, hasta le piden disculpas a Belinda, ¿no? Por haberla juzgado en aquel momento solo a ella, porque se fueron muy radicales, ¿no? En que era ella la villana, como dijiste tú. Sí, fue muy machista el asunto, la cobertura como para la opinión pública del tema Belinda Nodal fue sumamente machista y fue ella la que cuestionaron que por los mensajes, porque aparte eran mensajes que no estaban completos, hay que recordar. Y yo lo señalé desde aquel momento, yo dije, a mí me parece que hay un grado de patanería por parte de Cristian Nodal porque publicaba los mensajes donde ella le pedía un dinero y le preguntaba si le iban a pagar, si ya le habían pagado unas regalías o algo así. Y entonces, él borró lo que él le contestó y solo puso lo que ella decía. Entonces yo decía, ¿cómo? Él listo le dicen. ¿Cómo? Muy listo él, te digo. Sí, 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 porque en realidad él no puso, o sea, porque ella después le decía, es que qué horrible todo lo que me estás diciendo, lo que yo te quise, ta, 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 ta. Pero los mensajes de él estaban borrados. Entonces, mira, yo creo que en aquel momento, y mira que entiendo que le haya afectado, pero en aquel momento no fue tan rudo. Pero rudo ahora, o sea, en esta ocasión sí le están dando hasta con la cubeta a Cristian Nodal. Seguramente está alejado de las redes, pero yo no sé hasta qué punto los vamosos se alejan de las redes. Dicen que, por ejemplo, Luis Miguel, por más que se cree que no ve lo que dicen de él, dicen que Luis Miguel sí está al pendiente y sí le gusta leer y sí le gusta ver cosas de chismes, ¿no? Pues sí, debe pasar pendiente de las cuentas de TV Notas y TV Novelas, ¿no? Ajá, exacto, porque uno dice, ay, no les ha de valer y viven en su mundo. Pues no creo, porque al final de cuentas es un ser humano y un ser humano tiene por naturaleza esta necesidad un poco de enterarse, de saber qué opinan, qué dicen, cómo lo dicen, ¿no? Por más que te puedas mantener alejado, hay un, o sea, por más que dices ya estoy lejos, hay un porcentaje que llega de información definitivamente. Y Cristian Nodal tiene que saber y por eso esta declaración hoy. O sea, su declaración me parece que no es, no es gratuita. El decir es que hace dos años fui a terapia por esto, es porque sabe que hoy está más fuerte que lo que pasó hace dos años. No, y eso que están totalmente alejados es mentira. O sea, yo he tenido oportunidad de hablar con algunos actores famosos, de verdad, créanme, famosos. No, no vengo acá de inventado. Y si están enterados, lo que pasa es que se hacen los interesantes, ¿no? Como, ay, no, yo no voy a decir que esté porque, pues, es cosa del público nada más, ¿no? Nosotros estamos en estatus estrellas. Sí, no sé si te ha tocado ver los recientes videos de, por ejemplo, una Wendy Guevara, que ahorita es muy famosa y todo, y que de repente cuando van y le preguntan de algo, dice, no, yo no sé. Y luego a los dos segundos dice, bueno, es que contesto esto, esto, o sea, sí sabías, sí sabías lo que habían dicho, ¿no? Sí, sí, y hay algunos como en Manuel Palomares, que ellos sí se mantienen, ¿no? Viste la entrevista que dio sobre Irina, le preguntaban a él, ¿y qué opinas de Irina? Y él así como, ah, no, los frijoles están caros y no sé qué. Y pues, sí, o sea, hay actores que sí, o cantantes que se mantienen, ¿no? Sí, que fingen un poco estar desconectados, pero saben todo. Los famosos saben todo, sí, son muy famosos, o más o menos famosos de todos modos saben, ¿no? Oigan, que por cierto, ahorita recordándoles que nos ayudan muchísimo cuando nos envían un super chat, si nos envían un super chat sale de algún color aquí súper llamativo en la pantalla, así que en este momento nos pueden ayudar. Cómo se hace debajo del cuadrito de aquí de esta pantalla, se pueden ver un signo de dinero, es totalmente seguro, la plataforma nos da esta oportunidad a los creadores de contenido para que ustedes apoyen nuestros canales. Oye, y en otro tema, ayer se presentó oficialmente al octavo habitante de la Casa de los Famosos México 2, es Ricardo Peralta, qué novedad, ¿verdad? Sí, sí, por eso cuando me dijiste, yo así, wow, qué sorpresa, no me lo esperaba. Pues un hombre que ya se había manejado muchísimo desde el principio, pero aparte... Creo que es de los primeros, ¿no? Sí, 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 fue de los primeros filtrados, pero aparte hay una cosa, porque ellos todavía cuando empiezan a transmitir, lo manejan como, uy, no, esto va a ser una súper sorpresa, y la gente lo sabía porque estaban en la casa de él. Pues sí, o sea, ni para eso le pensaron. No, no. Y mira que ya, ya viste que ya le traen a esa porra, ¿no? Ah, sí, ella ya ganó. Ajá. Ella ya ganó, es la porra. Hay que recordar que Ricardo Peralta fue ganador de una temporada de MasterChef Celebrity México. Él ganó una temporada, aún cuando no era un gran experto en cocina, se fue filtrando, se fue colando hasta la final. Yo recuerdo sus videos de hace algunos años, de verdad, un desastre, un verdadero desastre en la cocina. Este, no, 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 no era lo suyo, aunque tenía muchas bases. Fíjate que es como estas personas que se niegan a cocinar, pero sí tenía bases porque su hermano era chef. Entonces, él había visto mucho tiempo cómo se cocina y cómo los ingredientes y cómo se combinan. Nada más que de esas veces que dices tú, ay, no, y es más cómodo comer que cocinar. Pues sí, sí, ¿quién no prefiere eso? Sí. Entonces, para mí fue una sorpresa cómo se fue colando, 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 y llegó hasta la final, que además ganándole a gente que decían que sabía cocinar muy bien, como Arturo López Gavito y como Lorena Herrera. Ellos fueron los tres primeros lugares de esa temporada. Y en el caso de Ricardo, pues miren, ya tiene un triunfo en un reality show. Vamos a ver qué tal le va. Vamos a ver si se repite que una persona de la comunidad LGBT llegue al primer lugar de la Casa de los Famosos. Porque quién te dice que igual sí se queda otra vez el primer lugar dentro de la comunidad, ¿no? Pues sí, y aparte se hace bien su chamba, se entretiene, así como lo hizo Wendy, ¿no? Porque Wendy fue a entretenernos, no a darnos más estrés de lo que ya vivimos en el día diario. Bueno, en el diario vivir, en el día diario. Remarquen esa frase, por favor. Sí, aquí la guardamos. Sí, ahí la guardan. En el diario vivir, o sea, ya tenemos mucho estrés y Wendy nos llenaba de alegría, ¿no? Con sus ocurrencias. Y yo creo que Ricardo tiene esa personalidad. Obviamente todos somos diferentes. Él tendrá lo suyo, no su propia esencia, pero pues se maneja como un buen perfil para el programa. Sí, vamos a ver cuál es su lado oscuro. Porque ese siempre es muy interesante. Wendy lo tenía. Wendy lo tenía cuando tomaba alcohol. Ese era su lado oscuro. Sí, Wendy Guevara hubiera tenido más momentos de alcohol, seguramente no hubiera ganado, ¿eh? Ahí estaba el lado Chucky. Lo bueno era, ¿sabes qué? Que hubo un momento en que su mismo equipo la protegía, ¿no? Y le decían, no, no lo hagas. Este, ya contrólate. Aunque, pues, había como un doble juego, ¿no? De parte de Mayer y de Poncho a veces. Es que todos tenemos un lado oscuro, todos tenemos esos detonadores, no sé cuáles sean. Puedo pensar que Ricardo también lo tiene ahí, cuando toma. Es que el alcohol, ay no, bueno, yo será que con el tiempo, siempre fui, durante mi juventud, juventud, este, fui muy bebedor social. Es decir, ahora sí que me entiendo por convivir, pero no era tanto por gusto, era como parte de. Y un día, que empezó la madurez, dije, no, 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 no. No hay que hacerlo por convivir, hay que hacerlo porque realmente lo deseas. Y tú que me conoces, ¿sabes? Yo ya todo lo que hago en la vida es porque me nace hacerlo. A mí ya nadie me puede obligar a nada. Ni ir a fiestas que no quiero, ni ir a cenas donde no quiero, ¿no? Y entonces dije, ¿por qué te cuento más? Muy determinado. Si no quiero, ¿no? Y entonces, a mí no me gusta mucho el efecto que le hace a la mayoría de las personas. Es rara la persona que yo diga, ay, qué padre se ve cuando está bebido. Honestamente, no. Siempre prefiero convivir con la gente, pues, en sus cinco sentidos. Y si a lo mejor bebe un poco, poco y nada más. Entonces, Ricardo Peralta, según yo, porque yo sí sigo su contenido, sí cuando bebe puede ser difícil. Ok, entonces ahí está el punto débil para, si nos está viendo alguno de los participantes y cree que esta es la competencia, ahí tienen un tipo. Sí, porque esas cosas, esas fiestas, insisto. Bueno, si Wendy Guevara hubiera tomado más alcohol, hubiera estado mal, porque con el episodio de Apio Quijano, por ejemplo, fue un episodio bastante feo, donde no se vio muy bien Wendy Guevara al ponerse tan violenta por nada. Sí, no, no, feo. Yo creo que es de los peores recuerdos, bueno, de los pocos peores recuerdos que tenemos de ella, ¿no? Dentro de la casa. Exacto. Mira, tenemos un super chat. Carmen Puig nos envía 4.99 dólares, que son dólares, ¿no? Este, chicos, dice, los amo, Alexito y Edwin, muchísimas gracias. ¿Dónde está Jesús? Dicen, lo extrañamos. Ah, lo que pasa es que Jesús está unos días ausente porque su mamá cumple 80 años. Y entonces le van a hacer una fiesta este fin de semana y él tuvo que viajar hasta Ciudad Obregón, Sonora, que es donde radica su mami. Y por eso regresará el próximo miércoles. Regresará el miércoles al en vivo porque, y bueno, por el momento, pues, este, él buscó un suplente y su suplente es Edwin Valencia. Yo mero, Yolando. Exacto. Bueno, estamos aquí en vivo chismeando, como ya lo saben. Ahora nos vamos con Derbez, ¿ok? Ya ven que nació la nietecita de la Queen y que comparte, pues, con Eugenio Derbez, ¿no? Es la primer nieta de la Queen, la segunda de Eugenio, ¿no? Primero fue la de Aislin y este Vadir no tiene hijos todavía. Y entonces resulta que, 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 Eugenio Derbez lo tunden en redes sociales por decir que Alessandra es la abuela de Tessa. Y la gente se pregunta, ¿y Victoria Rufo qué fue lo que pasó? Resulta que en una entrevista en la alfombra roja de los premios Aura 2024, Eugenio Derbez mencionó que tanto él como Alessandra son abuelos, aunque ella lo sea de raspón. Esta declaración generó controversia, ya que muchos consideraron que Alessandra no tiene el derecho de autodenominarse abuela de Tessa, ya que la única abuela legítima, ¿quién es? Victoria Rufo. Alessandra Rosaldo, por su parte, se limitó a sonreír ante las cámaras y compartir información sobre el estado de salud de Paola Dalai y de Tessa, destacando la alegría que tiene en este momento José Eduardo Derbez. Pues es que sí, como que el comentario no estuvo tan chilo, porque al final de cuentas nunca se pueden usurpar los lugares de cada quien. Yo creo que a él no le gustaría que dijeran que Omar falla desabuelo, ¿no? Mira, yo no lo veo mal realmente, porque a veces hasta amigos le dices tíos, o sea, amigos de tus papás, ¿no? Entonces, y ahora Alessandra, que es la esposa de Derbez, y que pues ha estado ya mucho tiempo conviviendo con los hijos y todo eso, pues no veo que sea un comentario que dañe. A fin de cuentas, todos sabemos que la abuela es Victoria. Pues sí, todos sabemos, pero yo pienso que... Es que, mira, Eugenio, seamos sinceros, nunca ha superado esta situación con la Queen, ¿no? Sigue siendo una conversación constante en su reality show, sigue siendo una conversación todo el tiempo, en sus entrevistas, en las alfombras rojas. O sea que tal vez viene con jiribilla, o sea, puede venir con una intención. Creo que a veces no son las palabras, sino la intención, siempre digo yo. Entonces, en una de esas, y no es nada más el hecho de que lo dijera naturalmente, sino que quería ahí como que mandar un mensaje y hacer que a mi Queen le diera colitis nerviosa. Pues sí, puede ser que de parte de él sí, pero, por ejemplo, a Alessandra no lo creo, porque hasta donde yo sé, tienen como una relación cordial con Vicky, ¿no? Sí, como que Alessandra siempre ha sido muy correcta, ¿no? Siento yo que no, este... No, 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 no veo yo que Alessandra sea la intención. Aquí el que creo que puede ser con la intención es el señor Eugenio Derbez. Oye, tenemos otro superchat. A ver, Jorge Castañeda envía 50 pesos mexicanos y dice, feliz viernes a todos y muchas gracias, Edwin, por estar apoyando en el programa. No, hombre, gracias a todos ustedes que me dejan sus buenos comentarios, a los que les gusta, a los que no les gusta, a todos, gracias. El Demasiado nos envía acá 20 pesos mexicanos y dice, aquí está contándonos otra debilidad, ¿no? Ya borracho Pepe, dice Manosea, y por eso tuvo problemas. Ahí sí va a estar delicado, porque es un tema delicado allá. Un chico que se llama Mario... Ay, creo que es Mario Pineda, si no me equivoco, si estoy cayendo en una imprecisión, pues me lo dicen. Pero Mario, creo que es de Guadalajara, en algún momento denunció a Pepe y Teo de haber sufrido acoso. Sí, aparte Pepe, ya ves que Pepe tiene una relación abierta, ¿no? En la semana pasada, recuerdo, di una entrevista con Marco Antonio Regil platicando justamente de eso, y es medio calenturiento mi Ricardo Peralta. Entonces, no es lo mismo el show de MasterChef, donde van a casa, regresan a casa todos los días, van todos los días a cocinar, sí, pero regresan a casa, y no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo que estar encerrado. El otro día veía quién era Oca, ¿verdad? Que el video que me mandaste. Ah, sí, Oca Giner. Ajá, que decía ella que le propusieron en algún momento ir a Survivor. Y que a ella le dio, solo el hecho de que la invitaran le dio mucha ansiedad. Solo el hecho de saber que no vas a comer lo que te complace, que pierdes tu libertad, tus, sí, pues tu libertad, tu libre albedrío, porque durante tres meses eres el títere de una producción. Al final de cuentas eso es, ¿no? Y de los compañeros. Y de tus propios compañeros, que aparte a veces te topas con gente muy mala en Malolandia. Y yo siempre lo he dicho, o sea, a mí la verdad, a mí, o sea, yo me he puesto a pensar y a decir, ¿entraría a uno de estos reality shows? No, porque a mí nomás con que ya, cuando van a cerrar la puerta, cuando va a entrar el último y va a cerrar la puerta, yo empiezo a gritar. O sea, yo empiezo a gritar. De ya me voy, te lo juro, como cuando te vas a subir a una montaña rusa y que ya vas a la mitad y que dices, ya me quiero bajar y todavía no has bajado. Así me pasaría a mí. Y entonces Oka me sentí identificado, porque Oka dijo lo mismo, ¿no? Le daba como esta ansiedad de, está fuerte. Entonces, vamos a ver cómo la maneja Ricardo Peralta. Yo ya, mira, ya ni digo nada, porque en la temporada pasada yo dije, ay, la divasa le va a ir increíble. ¿Ya ves qué pasó? Sí, ¿no? Totalmente diferente la personalidad, lo que conocíamos, ¿no? O sea, fue muy parca de repente. O sea, no. Estaba ahí y sabíamos que estaba ahí nada más porque se la pasaba durmiendo, llorando. Entiendo la razón por la que lloraba, pero pues esa es su participación, ¿no? Haciendo un resumen. Pero fíjate que hay algo aquí muy interesante con Pepe y es el hecho de que apenas lo acaban de presentar oficialmente y hay conversación sobre él. Ah, eso sí. Creo que está en el top de los favoritos. Ahora, me gusta que no haya sido como tal una chica trans. Este, no sé cómo se identifique Pepe, porque siento que podría ser no binario, ¿eh? Este, porque se viste en femenino. O sea, no es heteronormado. Entonces, no sé cómo él se identifique y cómo pueda autodefinirse, porque aparte es importante que cada quien se autodefina, no que uno lo ande definiendo. Pero lo que me llama la atención es que no haya sido una chica trans y creo que está bien, porque creo que le hubiera ido mal porque la hubieran comparado inmediatamente con Wendy y hubieran dicho, claro, eres una copia de Wendy, como le pasaba a la de Colombia, que ni la de verdad la temía y ya andaban comparando con Wendy, ¿no? Ah, claro, Isabela. Ajá. Que medio convivieron ahí y como que fue la patada de la mala suerte porque después de convivir, bye. Sí, porque le aconsejó cosas, como que le dijo que fuera como más fuerte en contenido y ahí valió. Y fíjate que hablando de ese caso precisamente y de lo que estamos hablando del alcohol y todo eso, ella tuvo una mala pasada y su salida le costó precisamente por esto. Es que el alcohol, el alcohol es mal, compañero. A ver, vamos a ver acá este mensajito. Jessica Macía nos envía 4.99 dólares y dice Alex Edwin, mándenle un saludo a mi mami Perita que está enfermita para que se sienta mejor y le eche ganas que no se pierda ni un día. Yo tampoco. Es el programa. Ay, muchas gracias. Perita, así. Perita, así se llama la señora. Le damos un abrazo a tu mami que se sienta súper bien y gracias por vernos. Gracias por ese cariño que nos tienen y muchas, muchas gracias, de verdad. Un abrazo gigante y a echarle ganas, a echarle ganas. Así es, a recuperarse. Exacto. Bueno, ahora vamos.